En el año 2015 es cuando se realiza la primera gran manifestación reclamando, en esto es, paren de matarnos. Y esta preocupación, hoy por hoy, en el 2024, nos encuentra con angustia porque siguen ocurriendo los feminicidios, siguen ocurriendo los transvesticidios, siguen ocurriendo los lesbianicidios y en este último mes de mayo sabemos que fue público, desgraciadamente, en Barraca, tres lesbianicidios, o sea, tres mujeres que fueron asesinadas, quemadas por su condición de lesbiana, es un crimen de odio, y entonces, nosotras, este 3 de junio, en todo el país, marchamos pidiendo al Estado que no se retire de las políticas públicas que son necesarias para desmontar todos los que son los dispositivos de odios contra las mujeres y las disidencias sexuales, y para proteger a las mujeres y a las disidencias sexuales con distintos programas que hoy por hoy, como el acompañar, ha sido desfinanciado y ya no se está cumpliendo. Entonces, este 3 de junio, en la ciudad de Paraná, particularmente a las 4 de la tarde, desde Plaza de Mayo, volveremos a marchar con mucha fuerza porque es necesario levantar nuevamente muy alto la voz por lo que está ocurriendo. Tal cual, como decía la compañera, sumado a nuestras luchas, como fue la ley de matrimonio igualitario, como la ley de identidad de género, el cupo laboral a través de la provincia y del municipio, hoy vemos un retroceso en todas esas luchas y esos triunfos que hemos tenido. Queda muy evidente el caso de estas tres compañeras que sufrieron un crimen de odio, así que salimos y exigimos que, como dijo la compañera, que paren de matarnos y que realmente el Estado se ocupe y garantice una mejor calidad de vida para los compañeros del colectivo LGTBQ+. Cuando vemos que el Estado toma el discurso de odio para sí, cuando señala como elemento problemático, en este caso a las feministas o a las disidencias, cuando hay funcionarios del gobierno nacional que niegan la perspectiva de género, eso crea mucha confusión en la población y a su vez aquellos que son violentos o que abonan en ese discurso de odio, se sienten legitimados. Entonces por eso es tan importante la promoción del Estado permanentemente con una política de derechos, trabajar desde la perspectiva de derechos humanos, estar promoviendo todo el tiempo que los conflictos existen, pero lo que debe promover el Estado es la resolución en términos pacíficos, en términos de respeto de esos conflictos. Y fundamentalmente un Estado que está constituido por el mundo adulto debe mandar un mensaje claro a todas las niñeces, a todas las adolescencias, a la juventud, en el cual los derechos los debemos respetar y en este caso en particular hay que desarmar el patriarcado. Desarmar el patriarcado es trabajar sobre los vínculos, transformar las resoluciones de conflicto, ese vínculo violento, transformarlo en un vínculo de respeto, apelar todo el tiempo a la amorosidad, apelar todo el tiempo a que las personas tenemos que entre sí decirnos cuáles son las diferencias, pero no se pueden resolver dominando una a la otra, que esa es la matriz del patriarcado. Y entonces hoy estamos muy preocupadas cuando vemos que desde el Estado Nacional se hace bandera de un discurso de odio cuando en realidad lo que necesitamos es promover los derechos humanos y políticas públicas, en este caso que protejan a las mujeres y a las disidencias.